Saludos amigos, buenas noches, ya estamos en elecciones 2024. En este martes 5 de septiembre año 2023, esta es la producción de Adalberto de León, transmitiendo desde Santiago, el primer Santiago de América, República Dominicana, a través del sistema de cables, la plataforma digital, nos conectamos, no importa el lugar donde usted se encuentre. Ahí estamos nosotros, como Super TV 55. Elecciones 2024, dándole seguimiento al proceso político, con miras a las elecciones municipales de febrero y nacionales, congresuales, presidenciales, en el mes de mayo. Esta noche estaremos recibiendo las cápsulas de Ignacio Guerrero. Nos remontamos a la época del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, con la segunda parte hoy, la vida de Trujillo, de niño a dictador. Aide Fadul Lantigua, aspirante a una diputación por la circunscripción 3 Santiago, estuvo con nosotros en el café de Diario 55. Con ella, pues, hablamos de aspectos que tienen que ver con su candidatura y otros nacionales. Ella, pues, estará participando en un segmento en elecciones 2024. Lincoln López, como cada martes hoy, tendremos a Fran Medina, quien es concejal en la Alcaldía de Santiago por el Partido Revolucionario Moderno. Con él estaremos conversando de igual manera con Engels de Jesús, que es del Partido de la Liberación Dominicana. Mucha lluvia en Santiago esta tarde, a chorro, a cántaro, torrenciales aguaceros, inundaron las calles, muchas viviendas, incluyendo la mía. Ay, santísimo. ¿Viste eso, Pache? Ay, ay, ay. Yo lo más tranquilo en casa, en la habitación, preparando las noticias que voy a compartir con ustedes, dándole una ojeada a los periódicos. Y, caramba, cuando veo que el agua está corriendo por los pasillos de la casa, me voy hasta la terraza y ahí habían unos chorros de agua, eran como dos mangueras. El techo se llenó por completo, se taparon los desagües y entonces el agua fue subiendo, subiendo, hasta llegar a donde están los tubos que conectan. Yo tenía una parábola, los tiempos que se usaban, por ahí bajaba un cable, otro cable que también bajaba por otro tubo. Y al subir tanto el agua, que sobrepasó los tubos, porque estaban tapados los desagües, repito. Y eso se metió por los conductos, óigame, que llevaban hasta la terraza al televisor. Oiga, eso era un mar que había ahí, un río, un río, un río. El mar es agua salada, río, agua dulce. Bueno, ya estamos en elecciones 2024, es lo más importante, muchos carros quedados, muchas casas inundadas. En Santiago fue mucha la lluvia, en pocas horas que cayeron en la tarde de hoy. Ni cuando Franklin se vio tanta lluvia como en el día de hoy. Señores, bienvenidos, ya estamos a bordo. Elecciones 2024. Bueno, hoy se dio la cumbre entre la Junta Central Electoral y la representación de los partidos políticos. La Junta Central Electoral, encabezada por el presidente, el señor Jaque, pues estuvo diciendo de que tanto los partidos como la Junta debían de llevarse bien y que de los artículos de la ley electoral, pues han eliminado por encontrarlo inconstitucional un buen número, un buen grupo, y dice que ya lo que queda es poca cosa ahí en ese artículo. Voy a compartir con ustedes parte de lo declarado por Román Jaques, el presidente de la Junta Central Electoral. Manifestó que los partidos y la Junta Central Electoral deben nadar juntos en el río de la democracia. Sí, porque los partidos están haciendo una cosa. Es que la Junta perdió mucho tiempo también. Debió desde un principio dejarse sentir. Claro que esto fue hasta los tribunales, hasta el Tribunal Superior Electoral, incluso, y la calificaron de inconstitucional. Es decir, que no hay una consonancia con la Constitución de la República Dominicana. En la cumbre señaló que la Junta Central Electoral está navegando en vacíos legales, en contradicciones e inconstitucionalidades. Y que si se hace una revisión, aquí viene, a la ley de partidos 33-18, a su parecer, solo le quedarían cinco artículos, porque los demás han sido declarados inconstitucionales. Pero, ¿se supone que esa ley fue en el Congreso, que se debatió y se aprobó? Ahí, entonces, cabe el término aquel o la expresión de que los diputados y los senadores no leen. Eso es lo que el partido diga. Y por ahí se fue. Dice Román, continúa diciendo, En los últimos 25 años, el pueblo dominicano estuvo a una campaña permanente. Y yo estoy de acuerdo, ¿eh? Y la población misma está de acuerdo. Aquí termina un proceso electoral y ya al otro día, después de contarse los votos y anunciarse el ganador, ya se está en campaña. Y no puede ser posible. Aquí, señores, no dejan a la población tranquila. Que la población pueda... Limpiar sus oídos, su cerebro. No, 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 no. Eso es, óigame, terminando uno y comenzando la otra. Eso no puede ser posible. Aquí duran los letreros, las vallas, los afiches, muchísimo tiempo. Aunque deben quitarlo tan pronto pase el proceso. Pero no. No, eso es contaminación sónica, contaminación visual, de todo tipo. Dice que en los últimos 25 años, el pueblo dominicano, estamos hablando de Román Jaques, el presidente de la Junta Central Electoral. A una campaña permanente y que para evitar esto, se aprobaron las leyes electorales, dentro de las cuales se regularon las campañas electorales. Hay ley de partidos, hay ley electoral, que son las que debe regular el sistema político de la República Dominicana. Dijo que la función de ese organismo es administrar el proceso electoral y hacer respetar las reglas del juego, pura y simplemente, dice Román Jaques. Estas son parte de las declaraciones del presidente del órgano electoral. Dice que el padrón en el exterior de votantes, de dominicanos, en el día de hoy, asciende a 800 mil personas. Y dice que en el 2024 podía llegar hasta un millón y convertirse en un factor importante de decisión en las elecciones nacionales. Dice, los funcionarios que tengan responsabilidad en la campaña de reelección del presidente Luis Abinader. Ah, bueno. Estas son declaraciones de Homero Figueroa, el speaker, el vocero de la Presidencia de la República, donde él señala que los funcionarios que tengan que ver con responsabilidades en la campaña electoral con el presidente de la República deberán tomarse una licencia. Esto no así para los cargos electivos, es decir, diputados, senadores, alcaldes. Estos no tendrán que tomar. La ley no lo convida a que ellos tomen una licencia. Y el presidente que en campaña, en elecciones pasadas, también le sugería, le pedía a la Junta Central Electoral y al presidente Danilo Medina de que los funcionarios, hasta el presidente, debía tomar una licencia. Eso lo pedía el hoy presidente de la República, Luis Abinader. Pero ahí está el tema. Con esto vamos a ver si acatan realmente, porque son muchos los funcionarios, importantes funcionarios, los cuales pues estarán trabajando la pre-campaña y la campaña. Pre-campaña porque el presidente anda buscando que los números le den más allá del 50% para irse en una primera vuelta. Hemos visto incluso una encuesta que salió en el día de ayer donde le daba un 48% al presidente de la República. Hay que ver lo que va a ocurrir cuando se presenten otras encuestas luego ya de la declaración, el llamado de la alianza electoral, el rescate RD, por parte de los tres partidos de oposición más fuertes, el PRD, PLD y la Fuerza del Pueblo. Hoy decía el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, que en su momento los líderes de los tres partidos se van a sentar ya a firmar el acuerdo que definitivamente lleguen estos partidos políticos. Aquí en Santiago habrá proclamación el domingo de Víctor Fadul, que es el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Ya lo hubo con Demóstenes Martínez. No así con el único candidato a senador que tiene el PLD, que es Marino Collante. Parece ser que las negociaciones en Santiago se van a dar y es en torno a Víctor Fadul y a Demóstenes Martínez. El Partido de la Liberación Dominicana tiene una deuda con Demóstenes porque debió ser presidente de la Cámara de Diputados, pero le jugaron sucio, le jugaron mal. Demóstenes Martínez, un hombre que goza de mucho cariño, político que demostró que la honestidad, que el buen funcionario, el representante de una población podía asumir con seriedad, con transparencia, el rol que le correspondió jugar desde la Cámara de Diputados. Uno de los legisladores que uno sintió que verdaderamente era un representante de la población y que ese fue un voto importante, un voto de poder que le dio la circunscripción número dos en varias ocasiones a Demóstenes Martínez. Y ahora será la provincia que tendrá que decidir si vota por Demóstenes Martínez, el candidato del PRM, que hasta ahora no se sabe. Hay muchos que dicen de que se está jugando a la estrategia para en algún momento anunciar de que el senador actual estaría repitiendo como candidato a la senaduría. Estamos hablando de Eduardo Estrella de Dominicanos por el Cambio. Así andamos en cuanto a las informaciones locales, nacionales, que tienen que ver con la política. Recuerda que esta noche estaremos conversando con Fran Medina, regidor del PRM, y Engels de Jesús, igual que Fran, representan a sus partidos en el Consejo Edilicio del Ayuntamiento de Santiago como regidores, como concejales. Recuerden que tenemos una encuesta. Hay una encuesta o un sondeo a través del diario digital de este canal, diario55.com. Ahí usted puede elegir, puede votar por quien usted quiere que sea presidente, de quien usted quiere que sea presidente de la República. Ahí está Luis Abinader, está Leonel Fernández y también Abel Martínez. Es fácil votar. Usted solamente tiene que accesar a diario55.com y entonces busca el recuadro por quien votar y ahí entonces usted elige uno de los tres e inmediatamente puede accesar para conocer cómo está este sondeo hasta este momento en el canal de todos, Super TV 55. No importa el lugar donde usted se encuentre, usted puede hacerlo accesando a este canal. Bueno, hasta ahora Luis Abinader 39 votos para un 83%, Abel Martínez y Leonel Fernández 4 votos cada uno para un 9%. Así es como andan las votaciones hasta este momento en este sondeo que está haciendo diario55. ¿Por quién votaría usted para presidente? Luis Abinader, Abel Martínez y Leonel Fernández. Ahí está. Vámonos a publicidad. Ya regresamos con más del contenido para esta noche. Elecciones 2024. ¡Gracias! Gracias. 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 Ya lo vieron ustedes, faltan 169 días. Para las elecciones municipales, ahí se estarán eligiendo a los vocales, directores distritales, concejales y alcaldes. El mes de febrero, esa es la fecha. Entonces en mayo estarán eligiéndose los diputados, senadores, presidente y quien acompaña al presidente o la vice o un vice. Para eso faltan 260 días. Elecciones 2024 presenta el segmento que cada noche presenta a todos ustedes, Ignacio Guerrero, periodista, analista, el cual pues hace sus aportes a este espacio. Elecciones 2024 y aquí está la cápsula. La cápsula de Ignacio. No hay más alianza y mejor alianza que la que se traza en base a los intereses de la nación ni lo habrá jamás. Eso significa que toda alianza debe ser en base a los intereses de la nación en cuanto a República Dominicana se refiere. Por tanto, nosotros queremos que todos los procesos unitarios de cara a las próximas elecciones estén basados en el interés de República Dominicana. Hola, ¿cómo están ustedes? Abrazos fraternos, que el Señor me los cuide cada día más. Bueno, estamos hablando de las alianzas en la frase. Y vemos que tanto el gobierno y el partido revolucionario moderno crean un bloque solo con el propósito de permanecer en el poder. Y por otro lado, la oposición con los partidos de la liberación dominicana, Fuerza del Pueblo y PRD en la oposición también con el propósito de llegar al poder. Pero ni el bloque oficialista ni el bloque opositor están planteando un plan de nación. Por eso la alianza Rescate Democrático RD no ha logrado ponerse de acuerdo en Santiago para llevar candidaturas comunes a nivel congresual y a nivel municipal. Porque cada quien está en función de los intereses particulares. Entonces, ¿de qué sirve esa alianza si lo que van es a repartirse las posiciones electivas? En función de las posibilidades que tenga cada una en una demarcación. Sin ningún programa de gobierno. Conce en Santiago aparenta que no habrá unidad en torno al PLD, Fuerza del Pueblo y al Partido Revolucionario Dominicano. Porque cada quien está pensando en sus intereses particulares y no en Santiago, no en los santiagueros, no en la sociedad. Y eso es muy lamentable, muy lamentable. Ojalá que reflexionen los dirigentes políticos y entiendan que toda alianza debe ser con el objetivo de servirle a la patria. No para obtener beneficios particulares. El pacto opositor favorece al gobierno. ¿Quién lo dice? Vinicio Castillo, dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, asegura que la alianza PLD, Fuerza del Pueblo y PRD favorece a Luisa Binader y al Partido Revolucionario Moderno. Y que la alianza el camino para la redacción. ¿Por qué plantea Vinicito esto? Él dice que Leonel se ha aliado a los corruptos del PLD y del PRD. Y que los ciudadanos van a las urnas a votar contra esos corruptos. Si Leonel se independizara del PLD y del PRD, afirma Vinicio Castillo, Leonel tiene posibilidades de llegar al poder. Ahora juntos no tiene posibilidades mínimas porque la gente está rechazando a los corruptos. Eso es lo que está planteando. En el plano internacional, una política interesante que la vamos a asociar con la realidad nacional. Hay un debate en Estados Unidos en torno a los políticos y la edad. Sociólogos y especialistas que estudian la conducta humana dicen que es importante que los políticos que están en edad se retiren. Porque no tienen la lucidez para dirigir a los pueblos y para aportar ideas que incidan en el progreso de los pueblos. Y tienen razón esos especialistas. La edad llega a un límite en el que uno pierde ya la capacidad de pensamiento. Entonces nos encontramos en Estados Unidos con dirigentes demócratas y republicanos. Con más de 80 años, incluido el presidente Joe Biden, que ya tienen muchas dificultades incluso hasta para articular las ideas. Si eso lo traemos a la República Dominicana, nos encontramos que aquí las cúpulas de los partidos tradicionales son la misma de hace décadas. Y a la juventud y a la mujer le han dado una participación mínima. Pero las decisiones fundamentales de los partidos políticos las asumen los viejos. Pero también hay que entender, y esto es una sentencia interesante para concluir este tema, que la crisis de liderazgo y política no acaba de superarse porque los viejos no acaban de morir y los jóvenes no acaban de nacer. Hace falta que la vieja tradición muera, la nueva generación de relevo nazca y entonces se conjugue lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo nuevo. Y entonces construir un sistema político para que la República Dominicana pueda crecer de manera sustentable en materia económica, en materia social y en todos los ámbitos. Pero vamos a eliminar las ideas atrasadas para dar paso a la innovación, a las ideas modernas, para construir un Estado moderno por y para el país. Mantenga la sintonía con nosotros, somos Super TV 55, el canal de todos, y en esta ocasión Cáxulas Elecciones 2024. ¡Gracias! Aprende Cariño Aprende Cariño Aprende Cariño Gracias. 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 Esa cachucha, yo no sé si es de las Águilas, de Licey, de las Estrellas, de los Caimanes. Usted dirá, usted dirá, ¿y por quién pedía él cuatro años más? No era por Luis Abinader, él no era peledeísta. Él aquí hizo un recorrido cuando Julio César Valentín era candidato a senador. Oigan, Julio César Valentín era candidato a senador. Él estuvo municipio por municipio. Lo recuerdo perfectamente en Villa González, en Hato del Yaque, que es un distrito municipal. Estuvo en San José de las Matas, que es un municipio, en Sabana Iglesia, que es otro municipio de la provincia de Santiago, promoviendo el voto a favor de Julio César Valentín cuando estaba en el partido de la liberación dominicana. Y sin embargo, él no era peledeísta. No, 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 no. Él se ponía la gorra para estar acorde al momento. ¿Verdad? Pero nada de peledeísta. Nada. Qué charlatán, Roberto Salcedo, usted, amigo. Escúseme que lo tilde de ese modo, de esa manera. Pero es una forma de uno ver qué clase política tenemos en República Dominicana. Roberto Salcedo, que fue alcalde del Distrito Nacional por el PLD, miembro del Comité Central, pero su hijo no. Su hijo no era peledeísta. Sí se beneficiaba de alguna manera, ¿verdad? Del papá, pero no era peledeísta. Salió a hacer campaña a favor del PLD, pero no era peledeísta. No, no, no. Ni tenía un movimiento externo tampoco, ni era un independiente que apoyaba a un candidato. No, 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 no. No, no. No, esa gorra se la puso. Se la pusieron, creo yo, esa gorra a él, pues. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro, Roberto. Como si las cosas no quedaran plasmadas ya y usted puede accesar a través de una computadora. Es que a veces la memoria traiciona a Roberto Ángel. Y no vamos a hablar de aquella expresión famosa de que los ingratos no tienen memoria. No, 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 no. Para nada, para nada. Vámonos con Aide Fadul. Fadul la Antigua. Saluda a doña Marixa. Hay mucho cariño, hay mucho aprecio. Marixa la Antigua, de Fadul. Ella estuvo con nosotros esta mañana, Aide, la hija, que aspira a una diputación en la circuncrición 3. Esa es la parte, desde el centro de la ciudad, toda la zona sur, Tamboril, Licei, toda esa zona por ahí. Toda esa zona por ahí pertenece a la circuncrición número 3. Y ella aspira a una diputación. Primero, ganar dentro de su partido, que yo no creo que le sea muy difícil. Hay una estructura importante ahí que la tiene su hermano, que es actual diputado y aspirante a la alcaldía, Víctor, Víctor Fadul. Vamos a escuchar parte de este conversatorio que sostuvimos esta mañana con Aide Fadul. En lo que he visitado y lo que he escuchado, hemos visto muchas necesidades. Hemos visto el deterioro de las viviendas, la falta de oportunidades en jóvenes, el desempleo que tienen. Veo mucha desesperanza en los jóvenes, en las madres. Se nota cuando estamos conversando. Hemos visto las precariedades que está pasando la madre soltera, que tienen miedo de su familia, de no poder sustentar los alimentos, de no tener cómo sustentar la economía de sus hogares. Los emprendedores necesitan oportunidades, tanto de crédito, de organización de finanzas, de poder impulsar sus negocios, de que sus ideas sean innovadoras, que cuiden el medio ambiente, necesitan preparación. Hemos visto falta de capacitación. Hemos visto... Lo que más me preocupa realmente es la desesperanza que hay y la falta de oportunidades que los jóvenes tienen. No tienen un empleo. Cuando salen de sus bachilleros, no tienen certeza de que van a tener una educación superior de calidad, una educación universitaria. Piensan en irse, como ustedes ahorita estaban conversando, fuera del país. Entonces, no queremos esto para nuestra población. Lo que queremos es que ellos se queden aquí, desarrollen sus negocios aquí, puedan insertarse en el mercado laboral y puedan ser productivos integralmente. ¿Tienen una propuesta en ese sentido? Tenemos varios ejes. Nosotros queremos trabajar directamente con madres solteras, emprendedores, juventud, juventud, y con los envejecientes. También hemos palpado eso en la comunidad. Los envejecientes están un poquito desprotegidos, lo evito solo. A veces no tienen alimentos. Entonces, esas cosas te marcan, te dicen, wow, por aquí es que debemos trabajar. ¿Y qué puede hacer un diputado en ese sentido? Bueno, legislar, crear políticas públicas, canalizar con instituciones, ver que se ejecuten los planes que ya tenemos y mejorar, ver cuál es otra cosa. Nosotros podemos hacer que beneficien y que eleven el nivel de vida de cada ciudadano. Nosotros estamos, o sea, los diputados están para legislar, para representar y para fiscalizar. Legislar para verdad, para que impacten la población, representar para escuchar a cada persona y ver qué necesitan las comunidades y llevarlos a ver en qué planes, en qué políticas públicas, en qué ideas se pueden canalizar mediante todo el tren gubernamental y poder ejecutarla en la población y que sientan el impacto y que se beneficien y que mejoren la calidad de vida. Parece que las disposiciones del Congreso a veces se quedan en lo estricto de un papel. Aquí hay legisladores. Por ejemplo, aquí se aprobó el año pasado, creo, la construcción de un elevado, de dos elevados en el Congreso por moción de un diputado de Santiago para la zona de Haché, ¿verdad? Son dos, no recuerdo dónde era el otro. Pero aplaudimos, celebramos eso y no se ha hecho absolutamente nada. Parece que en el Congreso se gestionan acciones de ese tipo, pero para que se ejecuten se necesitan otras cosas más que la aprobación del Congreso. Bueno, yo no puedo responder, ¿verdad?, por los hechos de otra persona, pero yo sí tengo la intención, nosotros sí tenemos la intención de venir a trabajar y ejecutar, que se sienta, que se vea el trabajo. El compromiso es que cada ciudadano reciba ese apoyo que me dio al elegirme como su representante. Aunque tú entras en condiciones especiales, Aide, porque eres hermano de un legislador, tu papá es miembro del comité político de un partido, ha sido ministro, pero para una mujer, ¿qué tan difícil es incursionar en la política y adentrarse dentro de, adentrarse en la población para conseguir una posición? Bueno, no puedo negar que sí, es un poquito más cuesta arriba, es un poquito más, lo he sentido un poquito más, no puedo decir discriminatorio, pero puedo decir que le cuesta un poquito más. Pero yo entiendo que cada persona puede hacerlo, puede llegar. La mujer tiene cada vez un espacio más en la sociedad, en las posiciones políticas, está trabajando para eso, ha demostrado que puede, ha demostrado que tiene la capacidad, la voluntad y todas las condiciones para poder ocupar cualquier posición pública, electiva y en cualquier posición de la sociedad, empresaria. Yo creo que la mujer está demostrando cada día más que puede empoderarse saludablemente. y hacer el trabajo y poder impactar en cada lugar que ocupe. ¿Qué opinión te merece la cuota de la mujer? Esa categoría o figura político-electoral. Eso es producto de lo mismo que nos decía el señor Frank, que le es un poquito más cuesta arriba, pero yo creo que la mujer tiene competencias y puede hacerlo. Yo creo que no necesita la cuota. Yo creo que la mujer tiene las mismas posibilidades, a lo mejor un poquito más de fuerza que nuestro caballero, ¿verdad? Ha sido una circunstancia de las más identificadas con la mujer, porque de los 18 diputados de la provincia hay dos. De las tres mujeres que hay actualmente en el Congreso, dos son de esa circunstancia en estos momentos, ¿sí? Soraya y Magda. Y han demostrado su trabajo. Si cada quien hace su... para lo que fue elegido y para lo que está, yo creo que podemos mejorar. Yo creo que cada quien debe cumplir sus roles. Y están... la población debe exigirle. Y debe de decirle, mira, cumple, que te elegimos para eso. ¿Qué tú entiendes debe ser la política como tal, Aida? ¿Qué yo entiendo? Debe ser la política. Servir, canalizar soluciones para la población, para los dominicanos. No para una sola persona, sino para la comunidad, para todo. Canalizar, servir, escuchar, ver. En esta demarcación necesitamos esto, pues vamos a ver cómo podemos lograrlo. Vamos a involucrar todos los sectores. Vamos a ver cómo el gobierno puede impactar también. Podemos llevar soluciones. Yo creo que esa es la política. Gracias. 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 Bueno, nos remontamos a la historia del sátrapa, el perínclito, el varón de San Cristóbal, el general Chapita. Bueno, a propósito, un día como hoy le dieron al presidente Rafael Leónidas Trujillo Molina, 1930, que había pasado el ciclón San Zenón y había azotado la capital completa prácticamente. Y ahí le dieron todos los poderes a él, todos los poderes. Declarado estado de emergencia y ya usted se imagina, San Zenón. Vamos al hecho histórico, vamos a recordar al dictador Leonidas Trujillo Molina, Rafael, de niño a dictador. Esta es la segunda parte y la parte final. Veámonos. Veámonos. Luego de un intento fallido con un suelo antidiftérico que se creyó lo salvaría, se le aplicó a último momento, antitoxina de histérica, llegada a Santo Domingo por primera vez apenas días antes. El caso del niño Rafael Leónidas Trujillo fue publicado por el Listín Diario en dos ocasiones. La primera dice lo siguiente. El día 3, nos suscriben de San Cristóbal informándonos que el Dr. Brioso hace esfuerzos supremos por salvar de la muerte a un niño de cinco añitos, Rafael Leónidas, hijo de los esposos José Trujillo Valdés y Julia Molina. El señor Dr. Báez, de paso por San Cristóbal, confirmó el diagnóstico del señor Dr. Brioso, a quien dio aviso de que en esta capital había suelo antidiftérico, que fue galantemente cedido por el señor Félix Lluveres. Pero a causa de haber tenido muchos meses parándolo, no fue eficaz, habiendo sido preciso solicitar otro más reciente que se le esté aplicando ya al pobre enfermito. Deseamos que este se salve de la terrible enfermedad, coronando así con éxito magnificado los incansables esfuerzos del hábil Dr. Brioso, nuestro buen amigo. Luego, al día siguiente, el Distín Diario volvió a publicar que le había sido suministrado al niño Rafael el suero antidiftérico, preparado en este caso por los doctores Dávalos y Acosta, que habían recibido días antes del laboratorio bacteriológico de La Habana, Cuba. Rafael Leonidas sobrevivió a duras penas a esta enfermedad gracias a la intervención de los doctores Brioso y Baez. El hecho de que Rafael Leonidas haya nacido en el seno de una familia por encima de la masa común del país podría corroborarlo, entre otros indicios, el hecho de que el Distín Diario de Santo Domingo publicara en septiembre de 1897 estas dos noticias sobre la enfermedad y la curación del niño Rafael Leonidas. Su abuela, Ercina Chevalier, impartió las primeras enseñanzas a Rafael Leonidas. Rafael Leonidas tuvo lo que la mayoría de los niños durante su denominada era no tuvieron, el privilegio de asistir a temprana edad a la escuela. En el año 1897 fue inscrito en la escuela Profesor Juan Hilario Meriño, una escuela caracterizada por la indisciplina y la desorganización. Allí por lo menos aprendió a leer y a escribir rudimentariamente. Rafael Leonidas pasó de la escuela de Hilario Meriño al colegio de Don Pablo Barinas, quien era de las ideas del maestro Eugenio María de Hostos, donde realmente adquirió destrezas en lectura y escritura. El profesor Barinas se esmeraba en la organización, la disciplina y la enseñanza de los alumnos. Muchos años después, el maestro Barinas recordaría a Trujillo como un alumno inteligente, sagaz y, sobre todo, inclinado al aseo y al vestir y conducirse correctamente sin perder su aire viril. Más adelante, el agradecimiento de Trujillo a los que le enseñaron los primeros conocimientos académicos durante su infancia, incluyó al profesor Barinas, quien el 26 de mayo de 1958 fue beneficiado con una pensión mensual de 200 pesos para esa época. La enseñanza que recibía en el colegio a la edad de nueve años o diez aproximadamente era complementada con la que adquiría de parte de su abuela de descendencia haitiana Luisa Ercina Chevalier. Los principales amigos de Rafael Leonidas, durante su infancia, fueron Plinio y Teoduro Pina Chevalier. La amistad con estos dos hermanos se extendió a la época de la dictadura, principalmente con Plinio. Distintos autores están de acuerdo en que Rafael Leonidas fue mejor que su hermano en lo relacionado a la conducta personal y, principalmente, mucho mejor que José Arismendi, alias Petal, quien además de ser un pésimo estudiante desde niño, era acusado de que hacía cocinados con gallinas ajenas. En 1901, cumplidos sus diez años de edad, en momentos de dificultades económicas, su madre, doña Julia Molina, que convierte la vieja casa de su madre donde vive, en casa de huéspedes para alojar a campesinos que iban al pueblo a vender sus productos a viajantes vendedores. Esto permitió al niño Trujillo captar todos los matices del meollo dominical. El tránsito de su vida, de 1901 a 1907, esto es, de los diez años a los dieciséis años de edad, lo va definiendo poco a poco, alejándose de la vida intelectual y acercándose más a la aventura y a la practicidad inmediata. Su educación formal se detuvo de golpe en la adolescencia, alcanzando apenas parte de la educación primaria. En 1907, a los dieciséis años, luego de prácticas intensivas, se graduó de telegrafista de primera clase en el sistema Morse y por recomendación de Lopina Chivalier, se le nombró Operador de la Línea Sur de la República. Antes se había desempeñado en el telégrafo de San Cristóbal y asistido a la Escuela de Agricultura. Rafael Leónidas combinó el empleo por un sueldo de veinticinco pesos mensuales con el de dependiente de comercio, siguiéndole de esta manera los pasos a su padre, José Trujillo Valdés, alias Pet. El periodo más interesante de la adolescencia de Trujillo podría ser de 1910 a 1916, o sea, el que va desde los dieciséis años, cuando se empleó por primera vez hasta la intervención militar norteamericana. Algunos sancristobalenses de edad avanzada afirmaban años atrás que el sobrenombre Chapita, que sus amigos de la adolescencia preferían usar al referirse a Trujillo, tuvo su origen en su formalidad y en el vestir impecable y pulcro que exhibía el joven Trujillo. De él se decía que era una chapa, expresión muchas veces asociada a la chapa de oro, en una zona en la que durante la colonia se explotaban minas de oro y próximo a la de enchapado de oro. Para Trujillo, el que sus amigos lo llamaran chapa o chapita, le embanecía en vez de enojarle. En julio de 1910 renunció al cargo oficial de auxiliar de oficina telegrafista de San Cristóbal. Se trasladó a la capital, donde efectuaría distintas labores. La adolescencia de Rafael Leonidas Trujillo, a partir de 1910, fue borrada por sus apologistas, principalmente aquellas relacionadas con sus actividades delictivas, las que fueron desaparecidas de los archivos judiciales. No obstante, la destrucción de esas pruebas no ha impedido obtener informaciones de que durante ese periodo fue convicto de un delito de falso. Un hecho histórico, un hecho político, recordábamos en elecciones 2024 de niño a dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina. A propósito de la historia, 5 de septiembre de 1979, muere Héctor Inchaustegui Cabral. Hay una sala, aquí en Santiago, que lleva su nombre. La sala principal del Centro de la Cultura. Escritor, pedagogo, diplomático. Poeta y dramaturgo. Dirigió varios periódicos y escribió también en ellos artículos importantes. Humanista, ya lo destacábamos. Lincoln nos aporta lo de poeta, declamador. No, dramaturgo. Ah, dramaturgo. 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 Así es. Escritor, pedagogo, diplomático, humanista. Él era en ese momento secretario particular de don Antonio Guzmán. De Antonio Guzmán. Y había salido de la madre maestra, donde era escritor residente, a tener su despacho en el palacio como secretario de Estado sin cartera. Él fue diplomático en varios países. Sí, claro. Sí, en varios países. Muy bien, con este hecho histórico, este tema de recordación de Héctor Inchaustegui Cabral, pasamos ahora a la sección de Lincoln. Ya lo escucharon ustedes, está aquí con nosotros desde hace mucho rato. Lincoln López, ya con su habitual presentación los martes, con un contenido exquisito. Saludos a Ignacio Guerrero. Aquí está, Lincoln López. Buenas noches, Fran, y a los amigos televidentes. A propósito del segmento anterior de Trujillo, tú sabes que él tomó posesión el 16 de agosto de 1930. Y entonces, había unas festividades populares después de esa fecha que abarcaban todo el mes de agosto hasta entrado septiembre. Y entre esas presentaciones artísticas estaba el trío Matamoros. Y el ciclón San Zenón le cogió, estando el trío Matamoros en la capital. Y en la capital, entonces, ellos escribieron tres temas. Dos de ellos conocidos y hay uno desconocido. No se sabe dónde lo pusieron. El ciclón, cada vez que me acuerdo del ciclón, se me enferma el corazón. Es un sondo de Matamoros compuesto en la capital de la República. Cuando ellos vieron ese desastre, porque acabó prácticamente con la capital de la República de entonces, que era muy pequeña y muy frágil. Y la segunda, ellos estaban viviendo en un hotel de la señora Luz Sarraña. Y en el cuarto contiguo había una mujer, una muchacha joven, muy bonita ella, que no lo dejaba dormir a ellos. En ese tiempo no habían aire acondicionado y ese sistema de aislante de sonido y cosas. Y esa muchacha gritaba siempre. Y entonces, Miguel, que no podía dormir y toda esa cosa, va donde Doña Luz le dice, pero bueno, ¿y qué es lo que le pasa a esa muchacha que tiene un par de días aquí, que se llora y no deja dormir a nadie? Y un griterío. Entonces, Doña Luz le dijo, ah, es que ella vino aquí con su novio, pero el novio, después de estar una noche con ella, la dejó para siempre y por otra. Y ahí es donde Miguel Matamoros se inspira en Lágrimas Negras. Lágrimas Negras. De Lágrimas Negras como mi vida. Exacto. Ese tema famosísimo, cubano. Y la tercera fue una canción a otros y yo porque fue, las festividades, fue un patrocinio vedado, ¿verdad? Con otra persona por debajo, quien pagará los gastos de ellos. Pero ese son, después que ellos se fueron, no lo dieron nunca a conocer. Ya, o sea que me gusta el tema Lágrimas Negras con Diego El Cigala. Magnífica interpretación. Ahí sí, magnífica versión porque él es un cantador flamenco. Y tiene a Bebo Valdés en el piano, que es fabuloso pianista. Sí, claro, Lágrimas Negras. Bueno, pues el tema de hoy es septiembre también en Santiago, ya para el siglo XIX. En esta semana, a las puertas de Santiago llegaron los tambores de guerra de los restauradores, que habían salido desde el 16 de agosto con el grito de Capotillo y en esas dos o tres semanas ya estaban en Santiago y habían conquistado o recuperado los territorios en manos de soldados españoles. Empezaron después de Loma de Cabrera, Capotillo, pasaron a Guayubín, toda esa zona, Sabaneta, que es hoy Santiago Rodríguez. Bueno, hasta llegar a Santiago. Ustedes saben que el 6 de septiembre fue el incendio de Santiago, ordenado por Gaspar Polanco. Bueno, entre esos soldados de la patria, restauradores, había uno que era poeta. Tenía el rango de cabo, es decir, un rango de los menores, después de Raso, creo que va a cabo. Tenía en ese tiempo 30 años de edad. Y él estuvo en esa semana aquí en Santiago, donde se decidió prácticamente la restauración de la república, aunque formalmente la soberanía se recuperó dos años después, en el año 1865. Él había nacido en Moca anteriormente y su familia se había trasladado a Santiago, sus padres y sus hermanos. Él era el mayor de siete hermanos. Y luego de finalizada la guerra de la restauración, se quedó en Santiago, hizo vida social y familiar en Santiago, y fue muy prolífico en la creación y en la producción de décimas. Tenía el sobrenombre del cantor del yaque, un decimero popular dominicano extraordinario. Ya ustedes sabrán que me refiero a Juan Antonio Alix, que en esta semana cumple el 190 aniversario de su nacimiento en Moca, pero que es santiaguero por adopción. Dice Joaquín Balaguer en su estudio sobre Juan Antonio Alix, uno de los más engundiosos análisis literarios, que él produjo alrededor de entre mil quinientas y dos mil décimas. Es decir, que la creatividad de Juan Antonio Alix realmente fue fecunda. Pasó mucho trabajo porque un escritor y decimero y popular, entonces no tenía un título universitario, entonces pasó muchas dificultades económicas, y él se mantuvo siempre por los lados del mercado modelo, ahí en la calle El Sol, porque mucha gente necesitaba de su servicio para que le hicieran cartas dirigidas a un funcionario, porque el nivel de analfabetismo era muy alto. Bueno, y entonces él estaba ahí, le hacía su carta, entonces le pagaban. Algunos enamorados querían que le hicieran una cartita para, se usaban mucho las cartitas de amor de un joven a una joven que tampoco él sabía leer y escribir, entonces Juan Antonio le escribía su cartita como si fuera él, querida, fulana, etcétera, etcétera. Bueno, y se hizo tan famoso Juan Antonio que un día el periódico de Santiago, la información a través de su director, dijo que había que hacerle una estatua a Juan Antonio Alix por los méritos acumulados en el campo literario, específicamente de la décima, y de la décima la variante Espinela. Espinela es el segundo apellido de un decimero español que por la forma de él escribir las décimas, entonces se le puso Décimas Espinela. Bueno, y un día se enteró de eso Juan Antonio y arrancó para el periódico que quedaba por aquí, en la calle del Sol, no, en la Máximo Gómez, en la calle Máximo Gómez, casi a la llegada entre 30 de marzo y España. Bueno, y aquí está el poeta Juan Antonio Alix, señor director, que lo quiere ver. Ah, sí, sí, hágalo pasar. Lo hicieron pasar. ¿Y qué podemos servirle? He oído decir que el periódico está haciendo una campaña para recabar dinero, para hacerme una estatua. Ah, sí, eso es cierto, usted se lo merece. Pues yo vengo a decirle a usted, señor director, que yo vine aquí donde usted a comerme mi estatua. Es decir, déme el dinero que yo lo necesito. Esas son las cosas de Juan Antonio Alix, poeta fecundo, con una sabiduría y una picardía, el del follón de Yamasá. Y bueno, los recordamos en este día, y como este es un programa eminentemente político, lo voy a recordar con unos primeros versos de una crítica que él le hizo a los diputados de entonces. Los diputados de entonces no son muy distintos a los de ahora, la mayoría, aunque quizá ahora no hay tantos analfabetos, antes sí había analfabetos, los de ahora posiblemente sean analfabetos culturales, que es otra cosa. Ahora hay también diputados que tienen negocios un poco turbios, otros venden sustancias raras o ilícitas. Bueno, ese tipo de combinaciones que el pueblo dominicano tiene que, tarde o temprano, esperamos que sea más temprano que tarde, debe reflexionar para que, ahora que puede elegir directamente a sus diputados, alcaldes, regidores, marcando en la casilla, Santiago, por ejemplo, tiene tres circunscripciones, usted marca por fulano, y que se haga una reflexión sobre los valores de esa persona, sobre su comportamiento social, pero también sabemos que vivimos en una sociedad clientelista, populismo, el dinero, corrompe casi todo, los valores se han disminuido. Bueno, y Juan Antonio Alix escribió esta crítica a algunos diputados que solamente iban al Congreso porque solamente podían decir corroboro, corroboro, es decir, levantar la mano para decir corroboro, corroboro, que era la expresión de entonces de decir hoy aprobado, aprobado. La otra forma que decía Juan Antonio Alix de los diputados de ese entonces de levantar la mano para decir corroboro, corroboro, era con la mano volteada, pero hacia abajo para cobrar los 25. Es una forma bastante curiosa, ingenua, creativa de Juan Antonio Alix. dice así los primeros versos. Dime, querido Vidal, ya que eres medio letrado, para ser buen diputado a un Congreso nacional debe ser hombre legal, de inteligencia y de coro. Ah, no seas pingüinche, Teodoro, que para un Congreso oír no hay más que saber decir corroboro, corroboro. Hasta la próxima semana. Amigos. Gracias. 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 Bueno, vamos al segmento de las entrevistas porque son dos y para que ustedes vean la gente no ve en sus televisores el abrazo que se dieron Angers y Frank Angers estará con nosotros más adelante para que ustedes vean que no es lo mismo cuando usted vea un político criticando resaltando la sombra de otros se llevan se llevan bien y así mismo debiese ser la población la población debe madurar y ver que hay discusiones y deben quedarse ahí dentro de los conceptos y términos políticos y aprender que como los abogados se matan en estrado uno ve después se van a tomar la copa de vino o son amigos y se tratan así mismo aquí dijo una vez un político que los adversarios estaban del otro lado y que los enemigos estaban dentro del partido le metían el pie lo que no lo dejaban pasar Frank Medina que ha sido uno de los jóvenes pues que ha sido un representante genuino real de su demarcación y eso hace falta gente con valores como él y otros que están hoy día en el consejo de edilicio Frank Medina del PRM está con nosotros y quien aspira a continuar en la misma posición Buenas noches Buenas noches Frank Buenas noches y a todo ese público que está cautivo en este programa Elecciones 2024 para mí un placer estar aquí en este espacio y a su disposición Muy bien Frank si pudiéramos resumir ya estamos en la etapa final de una administración la alcaldía de Abel Martínez ¿Cómo te entiendes? Santiago encabezada por Abel Martínez ¿Cómo te entiendes? Ha sido la legislación ha sido la participación del consejo de edilicio porque nosotros sabemos que hay obras que son del presupuesto participativo otras que demandan los concejales y el alcalde pues como tiene también la potestad desarrolla una serie de obras las que entienda son para beneficio de su trabajo su imagen y de de la comunidad que representa que es el municipio de Santiago ¿Cómo podemos nosotros destacar la participación de los concejales en Santiago? Bueno comenzar diciendo ahorita tú mencionabas que fuera del aire mi hermano colega concejal Angel de Jesús nos dimos un abrazo y nos saludamos con mucha afabilidad como es normal y los demás colegas de otras bancadas de la fuerza del pueblo ahora de justicia social todos nos tratamos como hermanos yo puedo decir que este consejo de regidores está marcando un antes y un después en lo que es la labor legislativa municipal donde nosotros hemos sabido poner los intereses de Santiago en primer lugar y luego entonces vienen los temas particulares el consejo de regidores según nuestra ley municipal la ley 176 07 el artículo 52 es muy claro sobre las funciones del consejo de regidores nuestra función básica es reglamentar normalizar crear normativas para que podamos tener un municipio más eficiente y por ende la administración entonces pueda responder a las necesidades que más demandan los comunitarios en el caso particular por ejemplo el año pasado yo propuse que era necesario que se reenfocara el gasto y que la inversión pudiera hacerse atendiendo a lo que realmente los ciudadanos estaban demandando no podemos decir que la alcaldía de Santiago no está invirtiendo en obra yo estaría hablando mentira aquí lo que sí es algo muy importante que no es invertir en una obra por invertir sino hay que saber racionalizar el gasto y la inversión hay que ver qué es lo que la gente quiere y para eso tú tienes que escuchar y nosotros como regidores estamos cercanos a la gente por eso se eligen regidores por cada demarcación ¿cuál es la tuya? en mi caso represento la circuncisión número uno soy regidor por la circuncisión número uno entonces nosotros somos los que estamos más cercanos a la gente muchas veces la gente hasta va a nuestras casas a exponernos su problemática a las juntas de vecinos los deportistas las iglesias y luego nosotros lo que hacemos es que nos juntamos todos en el consejo exponemos esa problemática y tratamos de ventilar una solución pero si no contamos con el ejecutor que en este caso es el alcalde entonces de nada sirve sería un esfuerzo en vano porque hacemos el esfuerzo de participar de escuchar la gente de poder vehiculizar esa problemática y que entonces luego en el consejo podamos ponernos en acuerdo que eso no es tan fácil ponerse de acuerdo donde tenemos una bancada de 41 concejales de diferentes partidos con diferentes lineamientos y fíjate que en la mayoría de los casos cuando se trata de atender temas principales de Santiago nosotros hemos sabido ponernos de acuerdo por el problema ¿cómo encuadres? mencionar muchos casos el tema del presupuesto que es el tema que crea más problemas que es más espinoso en cualquier ayuntamiento al final de cada año ponerse de acuerdo para aprobar un presupuesto no es tan fácil pero nosotros hemos sabido ponernos de acuerdo respetando el presupuesto participativo sobre todo que hasta ahora hemos podido tener un buen consenso pero no se puede circuncribir simplemente en el presupuesto participativo porque es muy limitado para todas las problemáticas que tiene Santiago yo creo que en las obras de inversión en el sentido general la alcaldía esté dirigida por quien esté dirigida debe pensar en realidad qué es lo que necesitan los ciudadanos y eso nosotros hemos hecho retornando al tema que decía de que hemos podido ponerlo de acuerdo pero hay un un problema que yo lo veo como el problema mayúsculo que tiene la actual gestión del ayuntamiento y es que no todo lo que se aprueba en el consejo entonces es ejecutado por la administración entonces ya ahí tenemos un tranque yo creo que Santiago necesita un alcalde que esté a ese nivel al nivel que nosotros como nueva generación política cuando digo nosotros me refiero a esta nueva camada de regidores que la mayoría somos jóvenes que entendemos que Santiago necesita más de políticos entregados incomprometidos entonces necesita un alcalde que esté a ese tono a ese tono de decir fuera de lo que es bandería política realmente ese regidor que propuso eso no importa el partido que sea vamos a analizar si lo que está proponiendo realmente le conviene a Santiago si nosotros pudiéramos asumirlo dentro del plan de gestión y yo creo que así ganaría Santiago no una administración no un partido político porque al final lo que nosotros buscamos y necesitamos es que gane Santiago y que gane el país obviamente a veces los partidos políticos hablan para su lado y si es una administración contraria pues hacen los esfuerzos para que las cosas no salgan bien y ya en un proceso electoral favorecer al candidato al cual corresponde su partido así es y esto se ve mira hubo una situación Fran tú mencionabas la cantidad de jóvenes que están como ediles como concejales hoy día hubo una una gran cantidad debido a una ola que se presenta en la coyuntura electoral y muchos hacían ofrecimientos quizás desconociendo la ley municipal y muchos que están ahora aspirando también parece que hay gente que no se prepara no estudia no se pone al tanto de las cosas que realmente debe conocer debe aprender competencias exacto y entonces es por eso la baja representatividad que muchas veces tenemos y no ahí también lo vemos en la cámara de diputados claro aquí tú salen a la calle y preguntan por los 18 diputados y quizás te mencionan 4 o 5 porque desconocen los nombres de los otros van a corroborar como decía Lincoln ahorita en el poema en el poema de Juan Antonio Alís que le iba a preguntar ¿Juan Antonio y Juan Goy que eran la misma persona? no no sobrino 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 poeta también ya dime una cosa este Fran se iba a debatir el tema de de una compañía una empresa recogedora colectora de basura porque parece ser que hay problema con una de ellas ya se sometió a la sala no no se ha sometido nosotros tenemos actualmente dos compañías recolectoras Urbaluz y está con Lursa en nuestra bancada la de PRM en reiteradas ocasiones hemos solicitado así de claro rescisión del contrato por incumplimiento porque cuando tú verificas el contrato de ambas hay muchas cláusulas en las que esas empresas no están cumpliendo yo hacía una observación dentro del contrato por ejemplo habla de las condiciones en las que deben de operar esos vehículos que recolectan la basura las condiciones físicas y mecánicas operativas de los vehículos y la población es testigo usted lo ve eso a diario como andan vehículos en condiciones paupérrimas esos camiones que recogen cierta tonelada de desechos y en la calle lo van vertiendo porque están deteriorados necesitan mantenimiento el ciento por ciento de ese material recolector de esos vehículos recolector de basura son siempre camiones tienen diferente tamaño porque realmente pero camiones camiones sí entonces en otro municipio una especie de motocicleta con si aquí hay aquí hay algunas que son propias del ayuntamiento pero las que son rentadas que están por concepción de esas compañías recolectoras de basura son camiones compactadores y camiones también de esos veo camiones de esos pequeños pero el fin es que no cumplen con lo que está establecido en el contrato se habla por ejemplo en ese contrato que si al momento de recoger la basura ellos van y contaminan la calle deben de lavar la calle usted ha visto alguna vez alguna compañía de esa recolectora de basura limpiar la calle después que los camiones vienen y tiran ese líquido contaminado no eso no lo hemos visto y un sinnúmero de cosas que no cumplen con el tema de la frecuencia también el contrato establece la frecuencia que deben de pasar los camiones por los sectores a veces pasan diario a veces pasan interiario a veces duran dos días tres días no son cosas que la población debe de saber y que nosotros como municipio aportamos demasiado dinero porque del presupuesto es mucho lo que se designa para la recolección de basura casi 500 millones de pesos por las dos por las dos actualmente el presupuesto es de 1768 millones y nosotros estamos ya casi casi los 500 millones que son destinados solamente para el pago de los servicios de recolección de basura y que los ciudadanos lo pagamos religiosamente porque a la mayoría nos lo cobran en el recibo del agua o sea que no es que que la mitad paga que la población está pagando es si o si tú tienes que pagar porque en el recibo del agua de corazón te descuentan ese servicio entonces nosotros entendemos que hay que hay que prestar atención con el tema de la recolección de basura hay descuido también en esas compañías nosotros podemos observar en los barrios de Santiago principalmente lo que están en la periferia como está el cúmulo de basura yo no vengo aquí a hablar mentira la gente lo puede ver a mí me mandan fotos me mandan videos yo mismo en el caminar en el transitar por nuestra ciudad lo he podido palpar eso y creo que el santiaguero que yo siempre digo el santiaguero es muy trabajador nosotros somos un ejemplo para los demás municipios del país y creo que se merece que una gestión municipal pueda devolver servicios de calidad de una combinación entre la displicencia recoger y el mucho ensuciar de la población eso es otra cosa que también nosotros debemos seguir trabajando la parte de la educación hay que también educar a ciudadanos pero usted me podrá decir si es así o no pero desde pequeño yo he escuchado que santiago es reconocida como una ciudad de gente limpia y organizada o sea eso no es un tema de ahora por cultura el santiaguero se conoce como una gente limpia y ordenada y organizada o sea hace falta que la administración del ayuntamiento pues pueda poner en primer plano ese tema de lo que es la recolección de basura no es recoger por recoger sí recoger por recoger con calidad un tema esencial que también lo contempla el contrato es el personal que va a laborar en esas compañías en esas empresas debe de estar también bien protegido y literalmente nosotros hemos visto personas que están haciendo esa labor que para mí son los verdaderos héroes los que andan barriendo y recogiendo la basura en nuestra calle pero tenemos que cuidarlos a ellos también yo he visto personas trabajando en esas compañías recolectoras de basura que literalmente andan en chancleta o sea necesita tener una vestimenta adecuada de protección sus guantes sus máscaras para que esas personas no se contaminen porque también puede pasar en ellos y darse el efecto dominó que se contaminan ellos pero ellos tienen familia van a su casa contaminan a sus hijos contaminan a sus vecinos entonces para evitar ese tipo de situaciones y que se propague quizás un virus que ellos puedan adquirir recogiendo la basura debemos de cuidarlos ¿y esa señora que uno ve en la calle barriendo las calles pertenece a esa compañía? no están contratadas directamente por el ayuntamiento que yo lo veo bien porque de esa manera tú le estás dando la oportunidad a esa señora del barrio que limpia su calle como quiera debe de hacerlo y que la otra vecina también limpia su calle y así todos estamos colaborando o sea ese proyecto yo lo veo súper bien ¿dónde que yo veo sumárselo a los 500 y pico de millones que también forma parte sí así es correcto así es forma parte de ese presupuesto que está destinado para los servicios de recolección muchos colegas tuyos están aspirando dar un paso hacia el Congreso Nacional te quedas tú en la Alcaldía sí yo me voy a quedar porque yo quisiera acompañar a Ulises Rodríguez a la Alcaldía entiendo que tiene una amplia visión de lo que es Santiago ya viéndolo como una gran metrópolis y entiendo que él también cuenta con todo el apoyo de nuestro presidente Luis Abinader y de esa manera creo que Santiago va a ganar Ulises es un buen gerente una persona capacitada y nosotros desde el Consejo de Regidores seguiremos aportando ¿verdad? poniendo nuestro granito de arena para que pueda ser en beneficio de Santiago con grandes proyectos que necesita Santiago tenemos que trabajar todavía aún más el tema por ejemplo de la inclusión el tema del desarrollo económico local la actividad socioeconómica hay que dinamizarla en Santiago y el ayuntamiento juega un papel muy importante en esa labor y creo que Ulises tiene todas las condiciones para que ese ese algoritmo pueda ponerse en funcionamiento y podamos obtener buenos resultados tienen que trabajar por el voto tuyo y por el de Ulises porque el de ustedes ahora es directo el voto del regidor si el voto es directo de hecho ya el nivel de regidor según la nueva ley la 2023 es un nivel ya aparte y algunos partidos pueden hacer alianza en el nivel de alcalde pero en el nivel de regidores pueden ir separados es un nivel separado ahora pero toda nuestra gente sabe que hay una sola línea Luis Javina de presidente Ulises Rodríguez alcalde y Fran Medina y Fran Medina regidor por la circuncripción número uno muy bien pues vamos a agradecer a Fran Medina que nos haya acompañado en la noche de hoy el tiempo se nos acortó se nos achicó pero ya en una próxima oportunidad en la segunda ocasión que Fran viene aquí al programa elecciones 2024 es decir le lleva una ventajita ya a Angel que viene por ahí ese me hermano ese me hermano gracias gracias Fran éxito seguimos con elecciones 2024 volvemos en breve con Angels de Jesús otro concejal más Música Gracias. 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 La única área en donde no se ponen de acuerdo los amigos concejales que están aquí con nosotros. Angel de Jesús, buenas noches, saludos. Bueno, buenas noches. Contento de estar aquí con dos personas que admiro y le tengo gran estima. Y qué alegre de conversar esta noche lluviosa de Santiago con dominancia como ustedes. Pero no se sabe por quién trabaja más, si por su candidatura o por la de Víctor. Yo creo que trabajo un poquito más por la de Víctor. Ah, por la de Víctor. Porque trabajando por la mía, trabajo por la de Víctor. Sí. Sí, 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 definitivamente. Es una candidatura que ha despertado en el municipio de Santiago una esperanza. Ha despertado una emoción cada vez que Víctor llega a una comunidad, que llega a un play, que llega a donde sea. La gente los recibe con los brazos abiertos, le expresa que Santiago debe seguir caminando en orden, que Santiago debe de seguir con una gestión magnífica, así como lo especifica el SIGMA municipal, que nos tiene como número uno en las alcaldías a nivel nacional, tanto en su manejo interno como de los procesos de todas las alcaldías del país. Y eso es un reconocimiento que tenemos latente en cada uno de los municipios de Santiago, con esa identidad al 100. Bien, entonces, trabajaremos, seguiremos trabajando para que Víctor, el 24 de abril del año 2024, suba las escalinatas del Palacio Municipal vestido de blanco. Es un compromiso bastante fuerte que hay con Santiago, porque inclusive el mismo presidente del PLD ha dicho que Santiago, el significado que tiene, porque el presidente, el candidato presidencial y alcalde es de Santiago, y no le luce perder en Santiago, ¿verdad? Y de ahí entonces toman como partida de que hay que retener la plaza, aunque decía Fran, que Ulises tiene toda la de ganar, los numeritos le aventajan hasta ahora. ¿Qué le digo? Cada persona tiene una percepción, cada persona apoya y siempre dice que el de su partido va a ganar, pero en Santiago hay una realidad electoral. En Santiago las encuestas posicionan a Víctor en una muy buena posición. Las últimas mediciones que se han hecho aquí en este canal, tanto digitales como en la calle, así son palpables y la población lo ha podido ver. Ha salido adelante, en la última encuesta que se hizo aquí digital, fueron mil y pico de votos en la página y en las calles, ese contacto natural con la gente que se ve en vivo, también así se ha reflejado. Que de científico no tiene nada, esa que se hace por televisión, ¿tú entiendes? No, porque eso puede ser que cada persona esté en su casa y llame aquí, los números no identifican si es de uno o de otro. Porque... Las llamadas entran voluntariamente y cada partido supongo que tendrá su manejo y su forma. Ulises lleva una ventaja que fue candidato ya en el proceso pasado, hizo campaña, o sea que hay una identificación en cuanto a reconocerlo como figura. Entonces, es de preocupar, porque si Víctor, siendo su primera vez, aparece en las encuestas tan bien posicionado, quiere decir que en seis meses de campaña posiblemente el manejo sea mucho mayor. ¿Hay proclamación? Este domingo 10 de septiembre, la proclamación del candidato alcalde por el Partido de la Liberación Dominicana será en el Centro de Convenciones de Utesa, ubicado en Avenida Las Carreras, con la presencia de Danilo Medina, presidente del partido, y nuestro candidato presidencial, Abel Martínez. Área monumental. En el área monumental se darán cita a los compañeros simpatizantes, amigos, empresarios, que apoyan esta nueva propuesta fresca de un candidato natural como lo es Víctor Fadul, este domingo a las 10 de la mañana en el Centro de Convenciones. Será un evento sin precedentes, donde se va a derrochar todo lo que tiene que ver la cultura del municipio de Santiago, pero también nuestra identidad como santiaguero saldrá a flor de piel ese día. Y le diremos a todos los municipios de Santiago que aguanten que falta poco, porque ahora sí llevaremos a Santiago al siguiente nivel. El Partido de la Fuerza del Pueblo ya proclamó a su candidato a senador. Ahora lo hace el PLD con el candidato alcalde. No con el senador, que es Marino Coyán. Coincidencias. 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 Esto significa que la alianza está mucho más cercana que lo que muchos entienden está. Se están en conversaciones, pero yo no puedo afirmar porque, si bien es cierto, se ha hecho público que hay unas negociaciones que mantienen un cierto nivel de privacidad. Entonces, sí hay conversaciones en varias provincias importantes y municipios importantes del país y creo que estamos a semana ya de que se concluya la segunda etapa, donde se van a llegar a fin de término de esas negociaciones, incluyendo la del Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Santiago. Pero, todavía no hay nada seguro. Es coincidencia, ellos, claro, tenían definido, bien definido su candidato a senador y nosotros tenemos bien definido cuál es nuestro candidato a alcalde. También tenemos bien definido cuál es nuestro candidato a senador, porque está, que es nuestro estimado Marino Collante, pero bien es cierto que las elecciones que van primero son las municipales y, por ende, hay que proclamar nuestro candidato a alcalde. Posterior, entonces, se va a proclamar el candidato a senador. Bueno, ya ustedes se van adelante, porque todavía falta por definir en el PRM, que tiene dos aspirantes, Rubén Polanco y Ulises Rodríguez. Y Rubén Altagrazo. La Fuerza del Pueblo también. Ellos tienen varios candidatos. Tiene dos y creo que va a entrar otro también. Jeffrey estará ahí, que ya se juramentó con la Fuerza del Pueblo. Ya se juramentó. Se juramentó con la Fuerza del Pueblo. Bueno, aquí estuvo el jueves el profesor izquierdo y ya lo adelantaba, de que había esa juramentación de Jeffrey Infante con la Fuerza del Pueblo. Ya deseamos suerte. Que ahí, aparentemente, no se define nada todavía. Y lo que uno entiende es que habrá un acuerdo en Santiago, porque el PLD no juramenta todavía al senador. Y aunque sea la senatorial para mayo, la Fuerza del Pueblo lo hizo. O sea, no hay negociación en base a demostrar eso. Lo importante es que hay un acuerdo, Rescate RD, con los partidos PRD, Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, para sacar esta ola de inflación, esta ola de altos precios de los combustibles, esta ola de delincuencia, esta ola de alquilar tierras en el extranjero, teniendo tierra aquí en la República Dominicana de sobra, para invertir en la educación. Ven los libros cómo han salido con faltas ortográficas, corrupción a flor de piel. Entonces, nosotros lo que ahora vamos en busca de que la población que ha pedido a gritos un cambio de gobierno, un cambio de situación económica en la República Dominicana, el PLD con sus aliados, poder encabezar una boleta fuerte para en mayo del año 2024, tener un nuevo gobierno que piense en los pobres del país, no en la burguesía. ¿Qué te pareció a ti las declaraciones del regidor que te precedió aquí sobre rescindir los contratos de las compañías? Se está haciendo una evaluación, se va a someter, entendemos que se informó que se iba a someter una evaluación nueva para hacer una licitación en una de las compañías recolectoras de basura. No en las dos, en una. No en una. Creo que hasta el momento esa es la información que tenemos. Va viento en popa la maquinaria de limpieza del ayuntamiento. Se están haciendo grandes esfuerzos por mantener todas las comunidades de Santiago limpia. Se ve en la calle el movimiento de los gestores, de las brigadas. Y entiendo que hasta este momento tampoco es una situación que sea de preocupar porque no hay ningún tipo de brote que tenga que ver ni con salud ni que venga de la recogida de la basura. Si ya nos acostumbramos a mantener un municipio limpio y cuando hay un camión que por una equio, oye, razón, no pasa y recoge la basura, ya para nosotros es un escándalo porque nos acostumbramos a lo bueno rápido. Pero Abel está haciendo los esfuerzos necesarios por mantener el municipio limpio como así lo ha hecho desde el año 2016. ¿Cómo ustedes tienen distribuido la ciudad? ¿Por barrios? ¿Por sectores? ¿Hay una cantidad que ustedes pueden decir hay 200 barrios? Bueno, lo que pasa es que las compañías están divididas por localidades y a eso se les llama frecuencia. Ellos tienen sus rutas, tienen mapas, tienen bien distribuidas cuáles son las zonas de recogida de basura. E incluso hay barrios y comunidades que ya saben a qué hora va a pasar el camión y sacan la basura para no hacer un cúmulo. Que muchas veces utiliza, la oposición municipal utiliza eso como un medio efectivo de atacar la gestión, haciéndole un video, tirándole una foto. Cuando se sabe que hay una hora de frecuencia donde el camión pasa a recoger y la comunidad la saca afuera. Cuando hay barrios que tienen peatones, que tienen calles, que el camión no pasa, las personas salen y la colocan en un lugar específico y el camión pasa y las recoge por ahí. Que esa es una realidad latente. Y el que me está viendo en la televisión en un barrio sabe que esa es la realidad de la recogida de basura en Santiago. Bueno, el mercado de Pekín. Ya eso está listo. Está listo, pero está listo desde hace mucho tiempo. No, está listo, gracias a Dios. Se hizo la evaluación de los propietarios, ya está listo. Todos los propietarios adquirientes desde el inicio, de cuando eran en terreno y era en lodo y eso. Entonces ya solamente falta la etapa de los nuevos adquirientes donde se han pedido unos requisitos y una evaluación y están ya en la etapa final para entrega. Y la cultura municipal, ¿cómo va? Bueno, la cultura municipal, en ese sentido sí le puedo hablar un poquito más abundante porque presidí esa comisión. Nosotros propusimos hace unas seis, siete sesiones atrás que se declarara el cementerio 30 de marzo, Museo a Cielo Abierto. Que el profesor Edwin Espinar y un arquitecto profesor de Pucamaima hemos tenido varias reuniones, hemos tenido reuniones con la Comisión de Cultura y está aprobado. Simplemente estamos llegando... ¿Por la sala? ¿Por la sala está aprobado? Sí, está aprobado por la comisión. Ah, por la comisión. Para que ya la sala lo apruebe. Entonces, estamos en unos puntos que crearon un debate que son unos arbitrios a la entrada y el TUS para dar mantenimiento, pagarle a quien dé ese TUS dentro del cementerio para que no genere un gasto, sino que pueda cubrirse por sí solo. Que sea sostenible en el tiempo. Ahí hay bóvedas y ataúdes que tienen más de 100 años, traídos de Italia, de Francia, de Roma, con familia incluso que ya no existe el apellido y están ahí. Glass, por ejemplo. Apellidos que ya desaparecieron y que no existen en este país. Y esas son cosas que la gente no lo sabe. Que ese cementerio se mudó de La Joya, que estaba, si usted me puede corroborar con eso, estaba cerca de La Joya y se mudó a ahí donde está en la 30 de marzo. Bueno, donde está el hospedaje. El hospedaje, exactamente. En esa zona de la zona. En ese sector estaba el cementerio y se mudó. Historia que la mayoría de los municipios de Santiago no saben y hay que hacerle esas anécdotas para que sepan cuál es su idiosincrasia, de dónde viene Santiago, cuál era su centro, dónde había otro Santiago, que Santiago ha estado en tres puntos específicos. La gente simplemente reconoce a Cagua, pero cerca de Cienfuegos también había el centro de la ciudad de Santiago, se desarrolló ahí hace muchos años atrás. Pero no simplemente eso. La cultura de los barrios. ¿Por qué nosotros tenemos la careta joyera, la pepinera? ¿Cómo diferenciamos una careta de la otra? ¿Por qué los murales? ¿Por qué hace falta en Santiago una economía para las personas que hacen artesanía? Que hay una plaza del artesano en el elevado. Nosotros tenemos mucha idiosincrasia en los barrios y queremos que lo que se ha hecho en los pepines también se pueda hacer en Pekín, en Cristo Rey, en los ciruelitos. Que cada barrio pueda con su identidad atraer personas y turismo que pueda disfrutar de lo que somos nosotros como santiagueros. Hay que también trabajar en la seguridad en muchos sectores donde realmente a veces se convierte en un peligro tú entrar hasta allí. Y si van a expresar culturalmente nuestra identidad, es también... Pero es una forma, Fran, de sacar personas de la delincuencia. Porque muchas veces no tienen un modo de sustento. Entonces, ¿nosotros qué haríamos con eso? Crear fuentes de empleos y que ellos puedan realmente, en base a lo que saben, en base a lo que ellos pueden desarrollar en el barrio, crear un mecanismo de defensa económica, que puedan vender dulce, que puedan hacer un espectáculo, gente que te puede cantar un requetón, gente que te baila en una comparsa, un colmado que tiene 80 años en el barrio, que a lo mejor hace una boruga o un yogur, que es reconocido por la venta de cerveza. Entonces, nosotros tenemos mucho de eso en todos los barrios de Santiago. Lo que hay que es explotarlo. Y hay que darle oportunidad a la gente que no puede, quizás por la situación económica, tener un empleo, por la falta de empleo que existe hoy en día en República Dominicana, o los empleos formales que pagan realmente, tienen un sueldo muy poco para el alto costo de la vida en República Dominicana. Ahora mismo ir a un supermercado, en una semana usted sale con dos fundas y le hacen 6 mil o 7 mil pesos. Entonces, una gente que gana 5 mil, 8 mil, 10 mil, tiene un modo de vida. No, pero si usted le lleva al barrio una guagua con turistas y que pueda disfrutar de cuál es nuestra identidad como santiaguero, quizás puede entonces mejorar un poco la condición de vida de su entorno, de su barrio, y se podemos sacar mucha gente de la delincuencia, como ha pasado en Medellín, Colombia, que esas comunas la transformaron en centros turísticos con guías. Y son lugares totalmente seguros donde eran los mayores focos de delincuencia. Creo que la mesa de seguridad ciudadana que nosotros dejamos instaurada en los gobiernos de Danilo Medida han fracasado en este gobierno. A mí me han invitado y yo no voy a escuchar chistes, yo no voy a escuchar cuentos, porque no es cierto que han trabajado, no es cierto que en Santiago ha bajado la delincuencia. Yo siento que al contrario, la gente tiene mucho más temor de salir de sus casas y que en cada barrio o urbanización que usted va, siempre hay un vecino o alguien que le cuentan que fue atracado o que en su casa hubo una sustracción de algún artículo por algún ladrón. Bueno, ya se descontinuó el que estaban ustedes en un programa trayendo, aquí vinieron inclusive hasta diplomáticos los cuales están asignados a escrito a la República Dominicana y trajeron periodistas de otros puntos del país para que vieran cómo Santiago se manifestaba artísticamente, culturalmente, a través de los murales, a través de actividades que se desarrollan. ¿Eso lo descontinuaron? Sí, ha continuado. Hace un mes atrás había un grupo artístico de una universidad y vi que estaban en el despacho esperando por el alcalde y luego lo vi que estaban en Los Pepines haciendo el tours que da la alcaldía. También hace poco vi que había un embajador que también estaba haciendo el tours. Sí se da con más frecuencia, lo que pasa fue que se tuvo un impacto porque habían muchos y estaban juntos. Pero realmente la guagua está ahí, el departamento de cultura que se encarga de eso con protocolo. También nosotros lo solicitamos para estudiantes, personalidades que vienen a conocer la ciudad y realmente son de los atractivos principales que la alcaldía tiene para la persona que visita. Los grupos artísticos del ayuntamiento establecidos, la banda, ¿verdad? Sí, la banda, el Orfeón. El Orfeón. Siempre participan en nuestras actividades incluso del consejo, del ayuntamiento, en las fechas. Hay otros. Creo que hay el grupo de pintura, de baile, creo que también la última vez vi Zumba, ahora se ha determinado una hora para hacer ejercicios en el parque central. Creo que la copina funciona en una escuela o algo, ahí en la Cuba con Dr. Heldon. Se ha ido desarrollando un sinnúmero de actividades dentro del ayuntamiento. Vi recientemente que pude participar, vi y me paré y participé. Niños con autismo y síndrome de Down, los miércoles a las 3 de la tarde abajo, en el primer piso, le dan curso de pintura y ellos pueden desarrollar habilidades que quizás tienen y los padres no la identifican y ahí entonces ellos hacen ese ejercicio cultural que para bien provecho porque tenemos pocos espacios para los niños con una condición especial. Nosotros propusimos hace dos años, no un año, un parque inclusivo para Santiago, un parque general con subdivisiones para un tipo de discapacidad, síndrome de Down, autismo, no vidente, incluso que hayan letreros para las huellas, que ellos puedan que los no videntes puedan andar en el parque y sentarse, juegos especiales para los niños con autismo y una seguridad especial para los de Down que sí pueden escaparse, correr, pero que tengan un área de diversión que no existe todavía en el municipio de Santiago, a ver, estaba en el presupuesto, pero entiendo que por un asunto de terreno y de construcción y de logística, porque son maquinarias especiales que conlleva hacer un parque de esta magnitud en los próximos meses o quizás en el presupuesto que viene, Víctor Fadur ejecutará un parque de inclusión para el municipio de Santiago. Gracias por acompañarnos, se nos fue el tiempo. Angel de Jesús es concejal en la alcaldía de Santiago, ha estado con nosotros acompañándonos en esta última parte del programa. Lincoln, Santana Martínez le envía saludos. Me envía un trabajo, un artículo que escribiera Miguel Collado para el periódico Acento, efeméride literaria dominicana en el 101, eso fue en el 2019, aniversario de la muerte de Juan Antonio Alís, es decir, van ya 104 años. No más. 101, 19 más. Sí, claro, claro. Dice que Juan Goico era nieto aquí en este artículo. Ah, nieto. Nieto de Juan Antonio. te lo voy a reenviar para que lo tengas ahí. Lincoln es una fuente de conocimiento. Para que lo tengas ahí. Gracias, Santana Martínez por esta información, por este dato, por aportarnos también al programa. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por acompañarnos. Mañana a las 7 volveremos otra entrega más de este espacio Elecciones 2024. Lincoln López y todo el equipo que conforman este programa de Alberto de León en la producción general. Agradecemos la sintonía. Mañana a las 7 nos juntamos aquí otra vez. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.